Es hermoso ver ese par de enamorados, como se manifiestan su amor y cuanto gozo el día de su boda, como entran como un cortejo a ese momento de bendición de su matrimonio, como hay de fiesta, como hay de regocijo. Pues bien, hay autores cristianos que califican la relación entre Dios y los hombres y la humanidad como un matrimonio, una alianza. Dios que se desposa con la humanidad, con la iglesia, contigo. Por eso Navidad es tiempo hermoso, tiempo en el cual entonces nos sentimos cogidos de la mano por el amor de Dios que nos dice, tú eres mío, eres mía. Yo quiero que caminemos juntos, yo quiero que hagamos de ahora en adelante todo un espacio de vida juntos. Eso es Navidad, es la entrega de Dios a nosotros y de nosotros al Señor y juntos seguir caminando hasta el final. Por eso para todos, feliz Navidad. La Arquidiócesis de Manizales y la Pastoral de Medios de Comunicación se hace realmente feliz dando para todos este gran saludo. Que el Señor nazca en tu corazón y tengas así un nuevo nacimiento, una feliz y santa Navidad.